Ya, ya está aquí Toño Cesarán, ¿cómo estás? Toño, bienvenido. Qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad, muy contento de estar aquí contigo en el programa, gracias a la gente que nos hace el favor también de vernos y escucharnos, este, pues sí, sí, muy agradecido por este espacio. Oye, este, ahorita que venía ahí en Rosales y en Cinas, hay mucha gente, jóvenes principalmente, está en un relajo ahí. Traemos un buen, buen relajo, debo decirte, y aquí me acompaña mi hija María Paula. Hola, está igualita para ti, ¿no? Idéntica, idéntica, no sacó nada a su papá, fíjate, fíjate, debo decirte, mi querida Soledad, que esta campaña ha sido particularmente alegre, con mucha energía, con mucho entusiasmo, veo sumamente, y me encanta, de veras, me contagio del entusiasmo de los jóvenes, alegre, participativa, con mucha energía, yo creo que traemos energía solar todos los que estamos en la campaña, y muy contento, la verdad, pues hoy es el último día de campaña, pero hazte de cuenta que fue el primer día, o sea, con el mismo entusiasmo, la misma energía, el mismo optimismo que se transmite en la campaña, muy padre, la verdad. A ver, Toño, ¿qué diferencia hay del Toño de hace tres años al Toño de ahora? Pues mucha, mucha, en primer lugar te diría que, yo soy de las personas que piensa, Soledad, que una ciudad, tres años es poco, para atender básicamente dos cosas, uno, el rezago que teníamos acumulado, y que tenemos todavía, hay que decirlo, en muchos aspectos en nuestra ciudad, y dos, los retos que tiene una ciudad, que hoy por hoy Hermosillo es el primer lugar nacional en generación de empleo, ya estamos arriba que Querétaro, que Monterrey, entonces, cuando una ciudad crece en empleo, automáticamente crecen sus necesidades, de más agua, de más seguridad, de mejor recolección de basura, de obviamente mejores calles y espacios públicos, entonces, yo te diría que a diferencia de hace tres años, o dos años y medio, hoy por hoy, tenemos afortunadamente en Hermosillo, muchos avances, que nos van a servir para sentar las bases del Hermosillo del futuro, por ejemplo, yo no te pudiera hablar ahorita, de que en Hermosillo fuera, enchílame otra, como decimos comúnmente, el tener a doscientas cincuenta mil personas reunidas en las fiestas del PITIC, sin un solo incidente de seguridad, o sea, eso la verdad, se dice fácil, Soledad, pero hoy por hoy Hermosillo es el primer lugar en el estado, en materia de seguridad, y somos el segundo lugar nacional que más ha bajado la percepción de inseguridad, pero esto no es producto de una varita mágica, sino de resultados que hemos tenido en materia de equipamiento, de capacitación, de contratación, de elementos de la Policía y Tránsito Municipal, entonces, hay una diferencia, yo hoy puedo decir que vamos a mejorar la seguridad, pero traigo un antecedente, que es que ya logramos ser la ciudad más segura de Sonora, y que hemos mejorado en gran medida, no solamente la percepción, sino los índices delictivos han bajado a niveles los más bajos de los últimos diez años, los homicidios, Soledad, son los más bajos de los últimos doce años en la historia de nuestra ciudad, y claro que podemos dar mucho más, y esa es la razón por la cual decidí participar, pero lo mismo te puedo platicar en obra pública, ¿con qué cara te vendría a decir el Toño que vamos a invertir en obra pública si no hubiéramos hecho una inversión histórica, y no solo en calles? 15 bulevares que se han arreglado, el Enrique Mazones, Lázaro Cárdenas, el López Portillo, el Jaudí, el Zamorano, el Agustín Zamora en el norte de nuestra ciudad, el Santa Clara que va rumbo a Villas del Sur, el Cimarrón que se está arreglando en este momento en el Nuevo Hermosillo, o sea, se han venido arreglando muchas calles, insuficiente hay que decirlo, pero bueno, ese dinero que ya se utilizó para arreglar bulevares, 18 cruceros de concreto, 123 calles que hemos o recarpeteado o construido de cero, y la mayoría de ellas con concreto hidráulico, las que vienen de cero, entonces ese antecedente que es la inversión más grande que hemos tenido en obra pública, no solo en calles, el Parque Madero, el Cárcamo, son ejemplos que también lo estamos haciendo en parques y en espacios deportivos. ¿Cómo lo has hecho, Toño? Porque se queja a todo mundo, sobre todo a los niños. Sí, sí, sí. De que no hay dinero. Bueno. Y a ti incluso te dijeron en su momento, tu nieve de que la quieres. Es correcto, es correcto. ¿Cómo le hiciste? Pues mira, yo lo que he aprendido en esto, y un poco por la experiencia ahorita que me decías, que si es el mismo Toño de hace tiempo, es que lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie más lo va a hacer por nosotros, Soledad. Y lo que hicimos fue, entre otras cosas, ajustar el gasto de gobierno en cosas que no eran importantes, y ese ajuste nos permitió crecer. Teníamos 220 millones en obra pública, hemos invertido 1,850 millones de pesos sin endeudar la ciudad, y no solo eso, sino que hemos logrado bajar la deuda de Hermosillo. Somos el tercer municipio del país que más ha bajado la deuda pública en bancos, y esta es una muy buena noticia. Entonces, ha sido una combinación de dos cosas. Hemos bajado el gasto en algunos aspectos, y hemos mejorado mucho los ingresos propios, porque pasa algo muy curioso, Soledad, cuando tú, cuando la gente empieza a ver obra en la calle, paga más fácil su predial, porque dice, se me está regresando, no me lo están robando. Hoy tenemos los niveles más grandes de obra pública, desde la historia, desde que se mide en Hermosillo la inversión, y también hay que decirlo, tenemos la calificación de grado de confianza más alto, desde que el Inegi lo mide en los servicios públicos municipales, y la percepción incluso de corrupción más baja, desde que el Inegi lo mide, y te estoy hablando desde hace 10, 15 años. Entonces, esa combinación te genera un círculo virtuoso, que ha provocado que antes, por decirte algo, pagaban el predial 111 mil personas físicas o morales, hoy estamos rebasando los 200 mil. O sea, ha crecido mucho el número de personas que dicen, oye, estoy viendo cambios positivos en la ciudad. Ahorita en el crucero, mucha gente me lo decía, es muy bonito escuchar, oye, voy a votar por ti, porque quiero que los cambios sigan en Hermosillo. Y eso le prometes a la gente, para la gente, y en virtud del tiempo, que no se nos acabe el bloque, sin que le digas a la gente, esa que se resiste a la reelección, esa que está todavía indecisa, cuando esté frente a la boleta, el domingo, ¿por qué debe cruzar el nombre de Toño Osteazarán? Por eso, por como tú bien lo comentas. Vamos a tener, a lo mejor, en la soledad de la urna, soledad, más o menos, en la soledad, soledad de la urna, vamos a tener muchos nombres, y muchos logos, y muchos colores, pero en el fondo, la decisión, por lo que respecta a Hermosillo, es muy sencilla, tenemos dos sopas, porque aquí acuérdate, que ya probamos gobiernos, de todos colores y sabores, aquí nadie nos puede venir a decir, que las cosas van a ser distintas, si cuando tuvieron la oportunidad, de hacerlo, no lo hicieron, entonces, aquí en Hermosillo, como dice mi papá, mi hijito de lengua, me como un taco, o sea, aquí la gente, tiene dos opciones, una, o decide que los cambios positivos, que estamos viendo en la ciudad, en calles, en parques, en espacios deportivos, continúen, o regresamos a un pasado, que ya conocimos, que nos dividió, y nos estancó, y que obviamente, yo estoy seguro, que mucha gente, que nos está viendo, y escuchando en este momento, no quiere que regrese ese pasado, que desafortunadamente, ya tuvimos, y que nos costó inseguridad, tandeos, muchos problemas, que vivimos en la ciudad, y que hoy afortunadamente, estamos superando. Bien, bueno, pues, mucho, mucho éxito, yo creo, que las siguientes horas, van a ser así, intensísimas, hasta las doce de la noche. Es correcto, de hecho, ahorita estaba yo, en este crucero, que te digo, empecé a las seis de la mañana, aquí, mi hija María Paula, muy linda, me acompaña también, como sabes, ya has visto, Soledad, tanto Pati, ha estado también, haciendo campaña, por precisamente apoyándome, en esta aspiración, el mismo equipo de campaña, que quiero aprovechar, para agradecerle muchísimo, a todo el equipo de campaña, y en especial, a las y los candidatos, a diputados locales, que también, hemos hecho un gran equipo, junto con el borrego, y el travieso, es decir, nosotros dijimos, desde un principio, que íbamos a hacer una campaña, sin ideología, sin marca, sin colores, sin partidos, esta es nuestra marca, la H, y queremos poner, por encima de cualquier cosa, el interés de Hermosillo, y la H, para que suene más fuerte, que nunca, pues mucho éxito, mucho éxito, gracias, muchas gracias, y este, pues ahora sí, que no se quede nadie, sin votar, exacto, este domingo,